No me gusta más. Esta tangente no es enero de 4. No me gusta más. Esa es la función f de x igual a lo que va a ir más a periodo de x. Y se calcula la cosa en la red de esta tangente de la gráfica de f en el punto de 6 x igual a 1. He dicho más de una vez que, bueno, que no es una... No es una crítica a la gente de... A esa señora le cuesta, le cuesta más. He explicado cómo es para niñesitos. Es una crítica que hacen. Para la matemática, de luego, no... Son peores, como para otras cosas eran mejores. Para que la gente tiene la autoestima muy bajita, no se puede decir las cosas a la cara. O la segunda. Pero es casi. Las cosas son simples como esto. También hay que hacer... Hace la derivada... Si no se la sabe, o no es normal. Hace la derivada en el punto. Prima de 1, 1. Hace la función en el punto. Lo valoro, primero de 1, 0. Y sería f de 1, 0. La f prima de 1, que es 1, por x menos x sub 0, de 1. Quiere que la tangente es x menos. Cuarto que se tarda en 20 segundos. Supone un problema... Cuasi... Cuasi imposible, muy difícil. Si no lo hace. Venga. Dice... Vamos a recinto, comprendido. Entre la gráfica de esto y la recta. Igual a x menos 1, que es esta. Y la recta... x igual a 3, calcula su área. O n. Vamos a ver. Aquí no lo vemos. Vamos a ver. Lo que aquí me lo he pedido a ver. Una cosa así. ¿Veis? ¿Veis? El 1 va de 0, va bajando así, no. Me lo baja así. Algo así. ¿Vale? Entonces me piden que lo haga con la recta x menos 1. Pero la recta x menos 1 es el punto de corte en x... En 1. O sea que es este. Más o menos. ¿Vale? Y luego me dicen x igual a 3. ¿Vale? Esta x igual a 3 es... Es esto. ¿Vale? Entonces me piden este área. Que es... La integral de 1 a 3... De la recta x menos 1... Menos el logaritmo anapiriano de x. Te irá. Integro. Por la parte de lo menos x. La integral de el logaritmo anapiriano de x, ¿cuál es? Un partido de 1. ¿Cómo? Ah, es por 1. ¿Tú hubiera que tener un cunetado a la boca? No. Es una x igual a 1. ¿Veis? Es una x igual a 1. Es una x igual a 1. Creo que ya está todo hacía por parte. Solo que la otra parte era 1. Y ya está. Entonces la integral era 1 por v. x por la integral de x. Menos la integral de v. Diferente al de 1. Que es 1. De x menos de x. No sabía. ¿Veis? Entonces me queda al final. Que la x con la x. Y ya lo creo. ¿Veis? ¿Veis? ¿Veis?